Soy Daryl Jiménez y esto es NB Noticias en Corto. La francesa Anne Le Houillier se convirtió en la quinta mujer en ganar el Nobel de Física en más de 100 años por sus métodos experimentales para generar pulsos de luz para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. Derrumbe en el centro de la Habana, Cuba, deja al menos un muerto y varios atrapados entre los escombros. Al desplome inicial le siguió otro que dejó atrapados también a miembros de los equipos de rescate. Los mejores outfits son hechos por mexicanos y los encuentras en el Buen Precio, Revolución Nº 107 en Jalapa, Centro. La FIFA decidió que Europa, África y América compartirán la Copa del Mundo de 2030. La justa mundialista se disputará en España, Portugal y Marruecos, pero los partidos inaugurales se realizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. Esto fue NB Noticias en corto, yo soy Darío Jiménez y nos vemos en la próxima.